Hoy te doy la bienvenida a realizar este maravilloso reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. La mayoría de las veces ocupamos el tiempo en atender y complacer a otras personas y dejamos nuestras necesidades en último lugar. Tanto así que decimos sí cuando en realidad queremos decir no. La idea es desarrollar un profundo autoconocimiento de lo que me agrada o no. Saber qué reacciones o sensaciones genera en mí. ¿En dónde lo siento? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? ¿Dónde siento la inconformidad o el desagrado? ¿O por el contrario? ¿La alegría, la motivación y la felicidad? Te invito a que hagas una pausa y pienses en ti, sin culpas. Dedicando unos minutos para ti, regalándote valiosos momentos en este espacio-tiempo para estar contigo. He seleccionado algunas actividades diarias que quizás sean familiares para ti o que probablemente a diario lo hagas inconscientemente. Gracias por aceptar, por participar y darte ese permiso de conocer tus reacciones. Que primero son pensamientos que luego se convierten en sensaciones y esas sensaciones se convierten en emociones que más tarde son nuestros sentimientos. Apliquemos inteligencia emocional y vivamos una vida de calidad, sanos, una vida ecológica, dándole valor a la persona más importante de tu vida que eres tú. Gracias, gracias, gracias.